La oración de Javes Cómo entrar a una vida de bendición Por Bruce Wilkinson Prefacio Querido lector. Quisiera enseñarle cómo hacer una oración audaz que Dios siempre responde. Es breve, sólo una frase con cuatro partes, y aunque está escondida en la Biblia, creo que contiene la clave para una vida de extraordinario favor con Dios. Esta oración ha cambiado en forma radical lo que espero de Dios y lo que experimento cada día por su poder. En efecto, miles de creyentes que aplican sus verdades, ven cómo suceden milagros con regularidad. ¿Quiere usted unírseme para hacer una exploración personal de Javes? Espero que lo hará. Bruce H. Wilkinson Capítulo 1 El pedido de Javes al Dios de Israel Este pequeño libro trata acerca de lo que sucede cuando los cristianos comunes y corrientes deciden tener una vida extraordinaria. La cual es, con toda exactitud, la clase de vida que Dios promete. Mi propia historia se inicia en una cocina con mostradores amarillos y enormes gotas de lluvia que golpeaban sobre los vidrios de las ventanas. Era mi último año de seminario en Dallas. Darlene, mi esposa, y yo nos dimos cuenta de que pasábamos mucho tiempo orando y pensando en lo que estaba por venir. ¿En qué enfocaría mi energía, pasión y entrenamiento? ¿Qué quería Dios hacer por nosotros como pareja? En nuestra cocina, muchas veces pensé en el reto que escuché del Dr. Richard Seume, capellán del seminario. ¿Quieres una visión mayor para tu vida? Preguntó al iniciar la semana. Decídete a ser una persona detallista para Dios. Una persona detallista, según explicó el Dr. Seume, es alguien que siempre hace un poco más de lo que se le pide o de lo que se espera de él. Por ejemplo, en el negocio de muebles, el detallista da los toques finales a la mercancía, pues con toda paciencia y buen gusto aplica los adornos adicionales que son un sello de calidad y valor. El Dr. Seume utilizó como texto para su desafío la más breve de las biografías que aparecen en la Biblia. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, 1 Crónicas 4, 9. Jabez quiso hacer más y más para Dios, y, como descubrimos al final del versículo 10. Dios le concedió su petición. Allí termina el versículo. Ese es el final del relato bíblico. Señor, creo que quiero ser detallista para ti, oré mientras miraba por la ventana la ruidosa lluvia de primavera. Pero estaba confundido. ¿Qué hizo exactamente Jabez para sobresalir? ¿Por qué contestó Dios su oración? Me preguntaba. Y en cuanto a ello, ¿por qué Dios permitió que se incluyera la breve reseña de Jabez en la Biblia? Quizá eran las gotas de lluvia que resbalaban por la ventana. De repente mis pensamientos se deslizaron más allá del versículo 9. Tomé la Biblia y leí el versículo 10, la oración de Jabez. Algo en esta súplica explicaría el misterio. Tenía que ser. Alcancé una silla hasta el mostrador amarillo, me incliné sobre la Biblia y leí esa oración una y otra vez. Indagué y escudriñé con todo mi corazón por el futuro que Dios tenía para alguien tan común como yo. La mañana siguiente hice la oración de Jabez, palabra por palabra. Y la próxima. Y la siguiente. Después de 30 años, no me he detenido. Si usted me pregunta qué palabras, aparte de la oración de salvación han revolucionado mi vida y mi ministerio al máximo, le diría el clamor de ese detallista que se llamaba Jabez y a quien todavía se le recuerda, no por lo que hizo, sino por lo que oró, y por lo que aconteció luego. En las páginas de este libro, quiero presentarle las sorprendentes verdades que se encuentran en la oración de Jabez, para bendecirlo y prepararlo a fin de que espere las maravillosas respuestas, como una parte regular de la experiencia de su vida. ¿Cómo sé que le producirá un impacto significativo? Por experiencia propia y por el testimonio de centenares de cristianos alrededor del mundo con quienes he compartido estos principios. Pero, algo mucho más importante, porque la oración de Jabez destila la voluntad poderosa de Dios para su futuro. Por último, porque revela que nuestro Padre en él a darle mucho más de lo que usted nunca pensó pedir. Simplemente, pregúntele al hombre que no tenía futuro. El prodigio de la genealogía Alguien dijo una vez que en realidad hay muy poca diferencia entre las personas, pero que esa pequeña discrepancia hace una gran diferencia. En el Antiguo Testamento, Jabez no se levanta como un Moisés o un David, ni tampoco ilumina el libro de los hechos de los apóstoles como aquellos cristianos primitivos que trastornaron al mundo entero. Pero una cosa sí es segura. La pequeña diferencia en su vida hizo toda la diferencia. Usted podría pensar en él como el prodigio de la genealogía o el pequeño gran hombre de la Biblia. Y lo hallará oculto en la sección menos leída de uno de los libros menos leídos de la Biblia. Los primeros nueve capítulos de Primera de Crónica se refieren al árbol genealógico oficial de las tribus hebreas, comenzando con Adán a través de miles de años hasta el regreso de Israel de la cautividad. Habla hasta el aburrimiento. La extensa lista de nombres tan poco familiares y difíciles, más de 500, con certeza hace retroceder a uno de los más valientes y aguerridos estudiantes de la Biblia. Tomemos el capítulo 4. Los descendientes de Judá. Pérez, Azrón, Carmi, Urizova. Y eso es apenas el principio. Aumai, Isma, Idbas, Hazel el Pony, Anup. Lo perdono si de repente decide dejar este libro y echa mano al control de su televisor. Pero, quédese conmigo. Porque luego de cuarenta y cuatro nombres en el capítulo, irrumpe de pronto un relato. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabez, diciendo. Porque lo di a luz con dolor. Jabez invocó al Dios de Israel, diciendo. Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió Primera de Crónicas 4, 9, 10. En el versículo siguiente la lista continúa con otros miembros de la tribu de Judá, como si nada hubiese sucedido. Kelub, Sua, Meir. Pero hubo algo acerca de este hombre Jabez que obligó al historiador a hacer una pausa, a aclarar su garganta y a cambiar sus tácticas. Ah, espere un instante. Parece que dijera. Precisamente tiene que saber algo acerca de este hombre que se llama Jabez. Sobresale por encima de todos los demás. ¿Cuál fue y secreto para la fama tan duradera de Jabez? Puede escudriñar la Biblia de comienzo a fin, como lo hice, y no va a encontrar ninguna información más, aparte de la que tenemos en estos dos breves versículos. Las cosas comenzaron muy mal para una persona de la que nadie había oído antes. Pronunció una oración muy poco común, de cuatro pequeñas frases. Todo terminó extraordinariamente bien. Con toda claridad el resultado se puede rastrear desde su oración. Algo acerca de la petición de Jabez a Dios, directa y sencilla, cambió su vida y dejó una marca peletganente en los libros de la historia de Israel. Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. A primera vista, las cuatro peticiones pueden parecernos sinceras, sensibles y hasta nobles, aunque no son muy sobresalientes. Pero justo debajo de cada una yace un gran principio capaz de romper los paradigmas, que se opone de modo exacto a la forma en que usted y yo pensamos casi siempre. En las próximas páginas, quiero demostrar cuán dramáticamente cada una de las peticiones de Jabez puede producir algo en verdad milagroso en su vida. Viva más allá de los límites. ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró a través de usted, en tal forma que supo, sin duda alguna, que fue él quien lo hizo? En efecto, ¿cuándo fue la última vez que vio suceder milagros en forma regular en su vida? Si usted es como casi todos los creyentes que conozco, no sabría cómo pedir para tener esa clase de experiencia, incluso si debería hacerlo. Lo que tengo que decirle ha preparado vidas para la obra poderosa de Dios durante muchos años. Hace poco, fui a Dalías a enseñar sobre la bendición de Jabez a una audiencia de nueve mil personas. Después de almorzar, un hombre me dijo. Bruce, le oí predicar el mensaje de Jabez hace quince años y desde entonces no he dejado de hacer esa oración. El cambio fue tan radical que simplemente nunca he podido dejar de decirla. Otro amigo, sentado al otro lado de la mesa, se mostró de acuerdo. Él dijo que ha estado orando la pequeña oración de Jabez por diez años con resultados semejantes. El hombre que estaba a su lado, un cardiocirujano, del Indianapolis, mencionó que desde hacía cinco años la estaba repitiendo. Así que les dije. Amigos, he hecho la oración de Jabez más de la mitad de mi vida. Creo que usted lee este libro porque comparte mi deseo de tener una vida que honre más a Dios. No es que usted quiera que los demás alcancen menos. Pero sólo quedará satisfecho si recibe la más completa bendición de Dios. Cuando esté ante él para rendir cuentas, su anhelo más profundo será oír. Bien hecho. Amigo, en verdad, Dios tiene bendiciones que usted no ha reclamado que esperan por usted. Sé que parece imposible, y quizás vergonzosamente sospechoso en nuestra cultura de autocomplacencia. Pero ese mismo cambio, su deseo por la plenitud de Dios, es la voluntad amorosa del Señor que él siempre ha tenido para su vida. Y con un puñado de compromisos clave por su parte, puede seguir desde este mismo día en adelante con la confianza y la esperanza de que nuestro Padre Celestial hará que se cumpla en usted. Por favor continúe leyendo.